un fondo no es lo mismo que un etf ni lo mismo que un plan de pensiones mientras que un fondo de inversión es una institución de inversión colectiva o lo que es lo mismo un vehículo que aúna el ahorro de multitud de inversores con el objetivo de invertirlo de forma conjunta un etf es un fondo cotizado es decir se trata de un fondo de inversión que funciona como si fuese una acción a efectos prácticos y un plan de pensiones también es un vehículo de inversión que invierte a través de un fondo de pensiones lo hace a largo plazo y está diseñado especialmente para canalizar el ahorro para la jubilación con aportaciones periódicas o puntuales jordi mercader es ceo y cofundador de investment bueno un fondo y un etf son cosas son vehículos muy similares la gran diferencia que hay entre un fondo de inversión y un etf es que el etf cotiza en en vivo es decir que durante cuando el mercado está abierto está cotizando mientras que un fondo sólo tiene un valor liquidativo a final del día un plan de pensiones en definitiva es muy similar a un fondo de inversión en el sentido que es un un vehículo por el cual donde hay partícipes lo que pasa que está enfocado pues a la jubilación y en españa pues tiene ventajas fiscales en cuanto puedes desnobar unas cantidades que a la vez son pequeñas de 1500 euros en caso de los planes de pensiones individuales y serían las grandes en muy en resumen esas diferencias si nos centramos en la fiscalidad de los fondos y los etf en un primer momento podríamos decir que los etf sufren una desventaja fiscal frente a los fondos de inversión en españa pero realmente este punto va a depender del plazo de la inversión y del volumen invertido el inversor de un fondo puede demorar el pago de los impuestos por las plusvalías que ha generado traspasando sus participaciones de un fondo a otro mientras que el inversor que deposita su dinero en un etf para hacer lo mismo primero tienen que vender el etf para pagar impuestos en el caso de que haya obtenido alguna ganancia y volver a reinvertir el neto en el producto de destino si la gran diferencia que hay entre un etf y un fondo es que el fondo de inversión en españa tiene una característica única que es que se permite traspasar de un fondo al otro sin tener que de vengar impuestos eso hace que una persona puede ir difiriendo la fiscalidad de ese de las bolillas que pueda tener en el tiempo en un etf en españa se trata como una acción y aunque es conceptualmente como un fondo la gente la agencia tributaria decidió hace unos años que no fuera tratado como un fondo con lo cual cada vez que compras que sales de un etf vendes un etf así tienes plusvalías tienes que puedes pagar la parte correspondiente cuando haces tu declaración de dinero pero en todo esto hay que tener en cuenta los plazos y los volúmenes invertidos porque desde morningstar fernando luque ha realizado un estudio en el que puede verse que a menor plazo e importe de la inversión el fondo es más eficiente fiscalmente y cuanto mayor es el plazo y el volumen invertido ocurre lo contrario en el caso de los planes de pensiones al compararlos con los fondos de inversión o los etf tenemos que saber que la principal diferencia está en la liquidez que ofrece cada uno porque mientras que en los fondos y etf puedes recurrir a tus ahorros en cualquier momento para acceder a él en los planes de pensiones necesitas haber llegado a la jubilación aunque hay excepciones los fondos y los planes de pensiones son bastante similares a la hora de invertir ya que los planes de pensiones se adscriben a fondos de pensiones que serían similar a los fondos de inversión además en el ámbito fiscal ambos ofrecen una ventaja fundamental para los particulares que es la posibilidad de hacer traspasos sin impacto fiscal alguno la fiscalidad de un plan de pensiones desde el punto de vista inicial es muy similar a un fondo en el sentido que tú también puedes ir pasando de un plan de pensiones al otro difiriendo la fiscalidad esta sería una característica común al fondo de inversión la gran diferencia o el valor añadido que tiene un plan de pensiones es que para los planes de pensiones individuales o privados además tienes la desrabación es decir al estar limitada la aportación a 1.500 euros esos 1.500 euros se rebajan de la base imponible sobre la que pagas impuestos es decir que si tú por ejemplo tienes un marginal del 30 por ciento y pones 1.500 euros en un plan de pensiones pues el 30 por ciento de esos 1.500 euros los vas a pagar de menos en tu declaración de la renta como decía jordi mercader es posible hacer traspasos de planes de pensiones a productos de previsión equiparables y además las aportaciones realizadas por los contribuyentes en ellos desgravan en el irpf aunque con ciertos límites por lo que ofrecen un ahorro fiscal que dependerá del tipo marginal del contribuyente y hay que tener en cuenta que a la hora de rescatar la inversión los fondos obtenidos mediante los planes de pensiones tributan como rendimientos de trabajo mientras que los fondos de inversión tributarán como ganancia o pérdida patrimonial en la base del ahorro y también que las aportaciones a los planes de pensiones están limitadas a 1.500 euros anuales pero todo esto puede cambiar en 2025 porque el gobierno tiene intención de cobrarle impuestos a los fondos de inversión y los planes de pensiones por su traspaso y bueno a ver lo que decía obviamente no sé lo que va a ser pero sí que pero sí que se ha empezado a escuchar que están reconsiderando precisamente en el caso de los fondos de inversión por lo que he entendido se está precisamente reconsiderando ese esa ventaja que tienen los fondos de inversión ese es la ventaja de poder ir difiriendo o traspasando de fondo a fondo sin fiscalidad esto parece ser que está en estudio y en ese caso pues se perdía esa ventaja y ya no habría una ventaja en tener en fondos de inversión o en ETFs sería lo mismo bueno para el ahorrador español sería un buen golpe porque el ahorrador español se ha acostumbrado mucho a esa situación de diferir la fiscalidad con los fondos es cierto que el inversor que no mueva su cartera pues tampoco tendría mayor importancia porque ahí sigues acumulando o sea es decir tú pagas impuestos cuando cuando se generan tus valías o pérdidas cuando vendes no si tú vas acumulando eso no se produce pero sí que es cierto que el inversor español al ahorrador español se ha acostumbrado mucho a ese régimen de fiscalidad y eso implicaría pues que que si hacemos cambios en nuestra cartera pues deberíamos si que tenemos posibilidades pasar por caja de hacienda cada año y eso pues es un cambio significativo a la hora de decantarte por uno u otro es muy importante que sepas cuáles son tus objetivos cuál es el plazo de inversión y cuál va a ser el volumen que vas a invertir aunque también tienes que tener en cuenta dónde estás lo explican desde el mes me hacemos carteras en las tres versiones entonces básicamente las carteras de ganas de pensiones las enfocamos al cliente que quiere planificar su su retiro su jubilación y sería el vehículo más ideal para ese concepto para los españoles en general el segundo la cartera más evidente sería más una cartera de fondos indexados tiene una cartera de tefes dicho de otra manera al cliente español lo canalizamos y nos lo pregunta más hacia las carteras de fondos de inversión que nuevas carteras de tefes las carteras de tefes pues también las hacemos y ahí nuevamente es para clientes más sofisticados o para clientes residentes en el extranjero y que bueno buscan una sofisticación adicional que permite la gran variedad de tefes y ahí lo que hacemos es hacer lo que se llama en inglés el tlh que quiere decir tax loss harvesting es decir generar pérdidas cuando eso es posible para que esas pérdidas sirvan para compensar ganancias en el futuro es decir en resumen los dos vehículos más eficientes desde el punto de visperidad serían los planes de pensiones y las y las carteras de fondos indexados y para los etfes aplicamos esas técnicas para que se acerquen de alguna medida a lo que se hace en fotos en cualquier caso si el tema de la fiscalidad es lo único o lo que más te preocupa lo ideal es que te rodees de asesores fiscales para que te recomienden lo que mejor se ajuste a tu perfil de momento en españa podemos seguir aprovechándonos de ciertos beneficios pero no sabemos hasta cuándo en esta parte de la fiscalidad es lo único que es tan fácil que se acerquen de me